¡Hola! Bienvenidas un día más al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo que a mí me encanta, que son compritas de Aliexpress, y como tenía bastantes compritas acumuladas, pues os traigo hoy unas cuantas. Si queréis cotillear un poquito para ver las cosas que he comprado en Aliexpress, quedaros que empezamos. Bueno, me vais a permitir un pequeño paréntesis antes de empezar a enseñaros las cosas, porque tengo que daros las gracias por los comentarios del vídeo anterior, donde estuve divagando un poquito sobre mi opinión de mi canal. Y bueno, daros las gracias por las opiniones que habéis tenido, por los comentarios que me hicisteis, a deciros también que he apuntado las cosillas que me habéis sugerido. Y bueno, pues eso. Muchas gracias a todas. Bueno, y sin enrollarme más, vamos a comenzar, porque yo sé que queréis ver las cositas. Igual que a mí me encantan estos vídeos y me harto de ver vídeos de compras de Aliexpress, porque Aliexpress, como ya os he dicho, es un puro vicio. No voy a mantener ningún orden en las cositas que os voy a enseñar, tal como cojas de las que tengo aquí preparadas, pues las iré enseñando. Y bueno, que sepáis que es un vídeo un poco random, habrá un poquito de todo. Y bueno, pues espero que os guste. Compré estas piezas de aquí, que son dados de madera con letras que ponen alfabeto. Y bueno, compré en primer lugar esta bolsita de aquí, pero me he pedido otra, porque la verdad es que me hacía falta, me faltaban letras y bueno, pues decidí pedir otra porque encontré un vendedor como en precio. Así que me pedí otra y ya he utilizado aquí falta, porque ya he utilizado bastante para hacer llaveritos, como por ejemplo este de aquí, que os voy a dejar una fotito para que veáis alguno de los que he hecho. Y bueno, pues me parece que están genial. Cuando me haga falta alguna letra en concreto, os voy a pedir la letra que me haga falta, porque pedir en paquetes así con tantas letras, al final te vas quedando coja de alguna. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Ah, por cierto, abajo en la cajita de información vais a tener todos los links, por lo menos los que yo tenga o los que estén disponibles, os los voy a dejar especificados abajo en la cajita de información. Me he llegado también esta bolsita de aquí, que la verdad es que me ha llegado despegada y bueno, la tengo que pegar, pero tampoco era plan de, por un euro y pico que ha costado, no era plan de reclamar para, yo qué sé, para una brocha. Y bueno, no está mal, es suavecita, no la he lavado todavía, la verdad, os lo tengo que confesar, no sé si me soltará algún pelo, no tiene pinta, porque la verdad es que la toco y no suelta ninguno, pero bueno, ya os contaré a ver si al final me sirve. Me pedí también estos dos monederos de aquí, este de una tajadita de sandía y este del muñequito Totoro y bueno, la verdad es que están los dos genial, súper suaves, como de pelito, pero de pelito cortito y bueno, la sandía lo que pasa es que por una parte, bueno, la verdad es que no está muy asimétrica, pero bueno, para lo que ha costado que eran 60 y pico centimos cada uno, tampoco podemos pedir pelas al horno. Y la verdad que está bastante bien, tiene bastante cabida, todavía no los he estrenado, porque yo soy así de tonta, me gusta enseñaros las cosas y después estrenarlas. Aunque bueno, la verdad es que tengo que confesar que alguna al final he tenido que utilizarla. Y bueno, como veis tiene bastante cabida y bueno, están bastante bien. También me he pedido este paquetito de aquí, que son cajitas de macarón y bueno, pues son diferentes colores, venía en un pack, se podía comprar en un pack o también las podéis comprar en piezas sueltas. Lo que pasa es que yo estuve mirando y la verdad es que para lo que costaba merecía más la pena comprarte el pack que comprarte una cajita suelta. Son así y son pues cajitas, cada una de un color y muy bien. Tenía ganas de hacerle un chupetero a mi sobrina y entonces pues pedí varias cositas que me hacían falta a un vendedor de AliExpress y me venía en esta bolsita de aquí. Venía incluso con su albarán, pedí lo que son los clips para el chupetero. Bueno, esto no era para el chupetero pero los quería probar, que son botones de mariposas y para colgar el chupetero pues pedí unas maripositas de madera. Bueno, como ya he dicho antes con las piezas de los daditos de letra, faltan varios porque he utilizado. Os voy a dejar aquí una fotito para que veáis el chupetero, que de todas maneras ya lo subí por Instagram en su día cuando lo hice. Y bueno, pues sigo. He pedido también este clip de aquí, esto es para los cascos para escuchar música. Yo para el trabajo utilizo cascos para escuchar música, entonces cuando me lo meto en el pantalón se me terminan haciendo un enredo. Y bueno, pues enrollar los cascos y le haces aquí el clip. Y genial. El vendedor tiene varios modelos para elegir. Me parece que no te deja elegir el modelo concreto, sino que tiene por ejemplo dos modelos de color verde, dos modelos de color azul y así, ¿no? Entonces yo le pedí uno del modelo del color verde y le hice un comentario cuando hice el pedido que por favor si me podía mandar tal muñequito. Y no sé si fue casualidad o que me hizo caso el vendedor y me mandó el que yo quería, que era el de Monstruos S.A. Como veis esto se hace así, así. Y nada, aquí pues me han metido los cascos enrollados. He pedido también este llaverito de aquí. Mi intención es poner uno en mis llaves y otro en la de mis chicos. Y bueno, pues como podéis ver es una carita de mujer y una carita de hombre. Y entre los dos pues forman un corazón. La verdad que está bastante gracioso, nos ha llegado a un euro. Y bueno, pues no sé, chorraditas que nos gustan a las mujeres. Bueno, la cámara, la pantallita que tiene para mirar la imagen o como se dice, el live view, la verdad es que lo tenía bastante feo, ya tiene mucho tiempo, se le había metido un poquito de polvo por las esquinas. Y entonces pues me pedí otra pantallita para cambiar la que tiene y ponerle una nueva. Y bueno, la verdad es que la mía ha salido bastante buena y pues pedí otra. Estaba súper antojada por una guirnada de banderines y humeando por Aliexpress, lógicamente porque le dije es Aliexpress, pues encontré esta de aquí, que la quiero para hacer algo en el cuarto, aquí en el cuarto donde grabo. Y bueno, pues la verdad que está bastante chula, ya sabéis que uno de los colores que me gusta mucho es el morado. Y la verdad es que la vi bastante bonita. Así que súper bien de precio, os iré dejando los precios por la pantalla, porque ahora mismo exactamente no me acuerdo de alguno y así no os miento. He pedido también este rollo de aquí, que es pues como una especie de tela y lo he pedido porque quiero hacer alguna pulsera o por lo menos intentarlo o hacer alguna prueba. Y bueno, pues la vi al redondo o plano, pero preferí probar con el plano. Y de momento todavía no me he puesto a ello porque estaba haciendo otras cosas y pues nada, pues la verdad que está bastante genial. Rebuscando y rebuscando encontré uno con buen precio porque la verdad es que los que encontraba estaban un poquito caros. Pero bueno, para probar y demás aquí me salía más caro y entonces este por lo menos lo encontré un poco más barato. Bueno y como no podían faltar pegatinas, porque ya sabéis que en el anterior vídeo de AliExpress pues os enseñé alguna pegatina que otra. Que por cierto, si queréis ver el vídeo anterior de AliExpress os voy a dejar por aquí el enlace. Y bueno, pues nada, pegatinas, pegatinas de estrellitas, que la verdad es que están bastante bien porque trae seis hojitas y la verdad es que viene bastante llena. Después también me pedí estas que están guapísimas, están chulísimas. Son cámaras de fotos y bueno, también las tenéis de perfumes, de varias cosas. El vendedor tiene varias opciones y lo que eso sí, de una a otra me parece que el precio variaba. Entonces pues nada, yo creo que voy a repetir. Si no con las de las cámaras, porque estoy pensando en cogerme otras para tenerlas de repuesto por si las utilizo. Cogerme también las de perfume, que en su día las pedí, pero las tuve que reclamar porque el vendedor no me las mandó o no me llegaron y me quedé con las ganas. Entonces pues nada, creo que al final picaré otra vez con este vendedor. Después también me llegaron estas de buito, que la verdad que están bastante chulas. Estas son como más planitas que las anteriores y bueno, muy chulas también. Y estas de aquí que son como una especie de sellos de Alicia o inspirado en Alicia del País de las Maravillas. Bueno, inspirado no, yo diría que prácticamente es de Alicia en el País de las Maravillas. Unos dibujos un poco, algunos un poco más raros que otros, pero bueno. Ah, pues mirad, trae cuatro hojitas así y la verdad es que está bastante bien. Cogí también una cajita de estas de pegatinas, que yo en mi caso la cogí de cumpleaños feliz, de Happy Birthday. Y bueno, pues son pegatinas que son de varias maneras. Traen varios dibujos, varias formas. A ver, son cuadradas, trae también redonditas. Y en todas pones pues Happy Birthday y... y bueno, prácticamente es eso. En todas trae Happy Birthday y diferentes dibujos. Las compré porque me gustan para cuando mando alguna tarjeta o algo, pues ponerle alguna pegatinita chula. También pedí este ron de cocina, que los quiero, trae su imán y los quiero para pegarlo en el frigorífico. Y para alguna vez que tengamos alguna cosa que cocinar en concreto, que a veces nos vamos para dentro del piso y se nos olvida y podremos armar las de Dios. Así que bueno, todavía no lo he puesto en marcha porque todavía no lo hemos utilizado. Trae su pila incorporada. Trae aquí el... ¿Cómo se llama esto? No sé, la presilla, ¿no? No sé, la seguridad para que cuando tú lo quites ya empiece a funcionar lo que es el reloj. Y bueno, pues la verdad que... ya os contaré porque todavía no lo he puesto en marcha, tampoco lo he utilizado. Así que... fíjate tú, vete tú a saber si cuando yo quite esto a lo mejor no funciona. Pero bueno, espero que sí. Os enseño esta muestra de Barasamón del Tigre que vi por un vídeo de una chica, un vídeo que vi de compras de Aliexpress, porque me pongo a buscar vídeos y veo vídeos de todos colores. Y bueno, pues no sé si será original, no tengo ni idea. Tiene un olor como a bivaporú, eucalipto... La verdad es que para mi gusto no tiene un olor desagradable. Huele bastante bien. Y bueno, como veis ahí, pues ya tiene en el centro lo que es el producto bastante gastado. No hemos notado nada allá del otro mundo. Lo terminaremos y a ver qué pasa. Y bueno, ya que antes os he enseñado pegatina, os enseño también estos dos paquetitos de aquí que se llaman Masking Tape, creo que se llaman Aliexpress. Y bueno, pues simplemente son... son prácticamente pegatinas. Y bueno, pues lo que trae... Y bueno, pues lo que trae son hojitas y en cada hojita, pues algunas vienen divididas en rayitas, otras vienen divididas en círculos, en fin, para, no sé, para adornar los álbumes de fotos, para todo ese tipo de cosas, para hacer cosas de scrapbooking, ¿no?, que te pueden también valer. Y bueno, pues este es el de color pastel. Y el otro que he cogido, que es este de aquí, es el Basic. El básico, ¿no?, sí, el básico. Pues lo mismo, son hojas y cada una puesta dividida o en rayitas, o por ejemplo, como aquí tenéis en circulitos, en fin, para poder pegarlo. Se me olvidaba enseñar a lo más importante que quería mostraros en el vídeo. Y son estas brochitas, que imagino que ya viéndolas sabréis a la marca que imita. Y bueno, la verdad es que están genial. El pack prácticamente no me llegó a 6€, me costó 5€ y pico, ya os los dejaré por la pantalla. Son súper suaves, las he lavado ya un par de veces y no me han perdido ningún pelo. No las he utilizado todas, pero por lo menos un lavado todas tienen. Y después, la que he utilizado alguna vez, pues sí tiene dos lavados. Y ya os digo que ninguna de ellas me ha perdido ningún pelo. Y son súper, súper suaves. Me encantan, la verdad es que estoy bastante contenta con ellas. Y bueno, pues la verdad es que creo que merece la pena hacerse con ellas. Y por último, os enseño estos pendientes de aquí. Que la verdad es que están chulísimos. Pero tuve una pega y es que me llegaron doblados. Lo que pasa es que este tipo de pendientes, pues se pueden enderezar bastante bien. Porque son dentro de lo que cabe el landito. Y bueno, pues como veis ahí, no sé si podéis apreciarlo, son dos copos de nieve. La verdad es que le dije al vendedor, le mandé fotos, le dije que me habían llegado doblados. El vendedor no me puso ninguna pega y me devolvió el dinero. Y yo pues después los enderecé. Se nota, si los miras del lado, se nota que el hierro está un poquito doblado. Pero bueno, me los puedo poner perfectamente y la verdad es que quedan chulísimos. Y ahora para este tiempo que entra, que hayas más fresquito, pues te combina un poquito mejor. Bueno, antes de irme, me gustaría pediros que si tenéis alguna preguntita que hacerme, me la dejéis abajo escrita. Porque con eso del vídeo anterior y que me han dejado un par de preguntas, pues me gustaría, y me estoy animando, a hacer, aunque sea un mini vídeo, de preguntas y respuestas. Y bueno, si tenéis algo que decirme o preguntarme, pues lo dicho, que me lo dejéis abajo. Hasta aquí mis completas de momento, espero que os hayan gustado. Si tenéis alguna duda, no dudéis, nunca mejor dicho, en preguntarme. Abajo en la cajita de información os voy a dejar todos los links de las cositas que os he enseñado, dentro de lo que cabe, porque imagino que algún vendedor ya no lo tendrá. Si puedo, os dejaré otro vendedor que lo tenga, lo intentaré. Y bueno, también, pues tenéis links diversos que os pueden interesar. Espero que os haya gustado, espero que nos veamos pronto y en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!